La vicepresidenta Yolanda Díaz, esa que no para de destruir empleos en España, ha soltado un bulo contra Vox del que Santiago Abascal ha estallado en las redes sociales. Yolanda Díaz ha dicho que Vox fomenta los contratos basura como lo hace Meloni en Italia. Ante esto Abascal le ha respondido de la siguiente manera, esta señora tiene muy poca vergüenza. Está arruinando a los trabajadores españoles y a las clases medias y todavía se atreve a cuestionar las exitosas políticas de la primer ministro de Italia. Incluso la cuenta oficial de Vox ha ido más lejos y le ha contestado así, primero, Italia acaba de alcanzar el récord histórico de número de empleados y contratos estables. Segundo, en solo seis meses de gobierno se ha recortado en siete puntos la cotización de rentas más bajas. Tercero, usted miente o usted ignora, Yolanda Díaz. O las dos cosas.